Guadalajara tendrá su primera presidenta electa gracias al apoyo de los tapatíos, expresa Verónica Delgadillo, reiterando su compromiso a enfocarse en seguridad, salud y desarrollo de la ciudad. Invitó a todos a conocer más detalles sobre su agenda prioritaria visitando el enlace noticias.jaliscotv.com diagonal conoce las propuestas de Verónica Delgadillo para Guadalajara. ¡Gracias!